El ordenamiento de nuestro territorio se encuentra regulado por la ley 388 de 1997. Esta ley define el proceso que guía el desarrollo del territorio y regula la utilización, transformación y ocupación de cualquier espacio. Con el fin de lograr este objetivo, se crearon los planes de ordenamiento territorial, que orientan y administran el desarrollo de los espacios y la utilización del suelo. Estos planes de ordenamiento territorial, que en adelante llamaremos POT, se nombran según el número de habitantes de cada municipio asilo. Para los municipios con población inferior a los 30.000 habitantes, se denomina Esquema de Ordenamiento Territorial EOT. En los municipios con población entre 30.000 y 100.000 habitantes, se denomina Plan Básico de Ordenamiento Territorial o PBOT. Y en los municipios con más de 100.000 habitantes, se denomina Plan Básico de Ordenamiento Territorial, POT. Para la realización del POT, la ley 388 de 1997 define cuatro tipos de determinantes. Primera, relacionada con la conservación y protección del medio ambiente, los recursos naturales y la prevención de amenazas y riesgos naturales, indispensables para la vida y el bienestar de todos. Segunda, relacionada con las áreas inmuebles considerados como patrimonio cultural, incluyendo el histórico, artístico y arquitectónico, es decir, lo que construye nuestra cultura e historia. Tercera, todo lo que tiene que ver con las infraestructuras nacionales y regionales, como puertos, aeropuertos, sistemas de abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía, lo que nos permite vivir con mayores comodidades. Cuarta, la última, pero no menos importante, está relacionada con las áreas metropolitanas y las normas creadas para el logro de sus objetivos en el desarrollo. Dentro de las principales problemáticas que se encuentran en el territorio, están las asociadas a la débil inclusión del componente ambiental en el proceso de planeación, un error que claramente afecta a la vida de todos. Es así como encontramos áreas protegidas muy dañadas por actividades como la industria y demás desarrollos urbanísticos propios del crecimiento de la ciudad. También es evidente la contaminación de ríos, tala de bosques y ocupación de reservas forestales, sin dejar atrás los problemas para los habitantes de un territorio por causa de dolores en viviendas que quedan cerca de zonas de actividades industriales, pecuaria, de tratamiento de aguas residuales y demás, impidiendo gozar de un ambiente sano. Otros motivos que generan este tipo de conflictos son los referentes al riesgo por fenómenos naturales como avalanchas, inundaciones y derrumbes que se generan como consecuencia de una mala planificación del territorio y terminan poniendo en riesgo la vida de los habitantes. También vemos problemáticas con la pérdida de las condiciones rurales de algunos territorios como consecuencia de la apresurada construcción de viviendas campestres en el suelo, generando una pérdida de la vegetación nativa de los municipios. Con el objetivo de tener una adecuada planificación del territorio, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible orienta a las autoridades ambientales para la definición y actualización de determinantes ambientales que protegen territorios, estableciendo cuatro ejes temáticos que son Lo relacionado con el medio ambiente natural Todo sobre el medio transformado y la gestión ambiental Actividades relacionadas con la gestión del riesgo y el cambio climático Cualquier temática relacionada con las densidades de ocupación en suelo rural Con todo esto, se pretende lograr que los municipios en el ordenamiento de sus territorios lleguen a una adecuada planificación, evitando conflictos en el uso del suelo, impactos negativos por olores y demás aspectos derivados del medio transformado y el riesgo de desastres naturales, adaptándose y previniendo el cambio climático y conservando la vegetación nativa ¡Gracias!